Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estoy en Milán, como podéis ver, aquí está el Duomo, aquí detrás. Y estoy aquí en ocasión de dos conciertos, el concierto de Coldplay y de Van Stens. Os voy a hacer una pequeña visitilla rápida de la ciudad y estoy segura que os va a encantar. Por cierto, hace un calor, pero un calor que te mueres. Ahora mismo estoy aquí en la galería de Vittorio Manuel II, una de las primeras que se construyeron en Milán. Aquí están las mayores tiendas más famosas de dinerillo y también tenemos algunos restaurantes bastante carillos, en los que os aseguro que nunca he comido porque solo de ver los precios es como para asustarse. Aquí os voy a enseñar un poco la cúpula que os va a encantar y los cuadros, los frescos que hay porque es realmente maravilloso. ¡Vamos! 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 El famoso torero al que supuestamente hay que poner un jabón encima de un agujero y dar tres vueltas para que supuestamente dé buena suerte. ¿Vale? El que quiera intentarlo lo puede intentar. Yo no lo voy a hacer porque llevo sandalias igual me mando. El mítico Ferrari Store que no puede faltar en Milán. Ferrari es un símbolo nacional. Esto es para que veáis el suelo de piedra antiguo que tiene todavía Milán. Allí arriba podemos ver la famosa Madonina que es la Virgen de la ciudad. Está hecha totalmente en oro. Una vez intentaron robarla con un helicóptero para que sepa ir. Hay una curiosidad en el Duomo y es que Mussolini se hizo hacer como una escultura en la parte de arriba. Lo que pasa es que está escondida y no sé muy bien en qué zona se encuentra porque nunca he conseguido verlo. Pero sí que esta vez fue una pequeña imagen de él y que hizo poner ahí de estrangis para darse un poco de aires de importancia. También hay que decir que la galería que os enseñó antes, la de Victoria Emanuele, la hizo él. Entonces, bueno, ha habido algunas cosillas buenas para la ciudad que sí que hizo en su día. Lo malo fue después. No. 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 Estas son las bicis que el ayuntamiento alquila para que la gente no tenga que utilizar el coche en la ciudad. Estoy en Vía Montenapoleone, la calle más lujosa de todo Milán. Aquí están todas las tiendas más caras de toda la ciudad. Y muchas veces te puedes encontrar a pips y personas muy importantes por esta calle. Incluso gente que tiene coche, que es un mejor. Milán, ciudad de la moda desde toda la vida. Estoy aquí y me encuentro con una sesión fotográfica de una modelo. Os voy a contar anécdotas de lo que me pasó ayer. Llegué al aeropuerto de Milán y mi autobús llegó con media hora de retraso. Una vez que subí al autobús, había un accidente en medio de la carretera y tardé como 40 minutos en llegar al centro de Milán. Fui a toda leche con el calor que hacía. Había 33 grados ayer cuando llegué. Y llegué a la estación de metro para llegar al hotel. Subí al metro y se me olvidó que en Milán hay que meter el billete, el metro te lo chupa y luego te lo devuelve por otro lado, como pasa en muchos metros. Lo que pasa es que en Milán es un poco diferente el sistema y se me olvidó el billete y me quedé sin él. Y entonces tuve que comprar otro. Este que veis a mis espaldas es la cámara de comercio. Nos aproximamos a la zona del Castillo Esforcesco de Milán. Y os va a encantar. Yo creo que os va a encantar. Es súper bonito. Aquí tenéis un típico tranvía del posguerro. Como lo veáis. Aquí tenéis un típico tranvía de comercio. Bueno, muy fuerte. Estoy en la estación de metro esperando a mi amigo porque en la parada anterior yo me he subido y se han cerrado las puertas y él se ha quedado fuera. Yo no me he dado cuenta que estaban cerrando las puertas y he subido a toda leche. Pero él se ha quedado en tierra. Entonces la estoy esperando en la siguiente parada. Pero vamos, aquí estamos. En la nueva línea morada. Que han abierto. Y vamos a pasar por el hotel a por unas cosillas y ya nos vamos directamente al concierto de Van Estels. Es mi último día. Bueno, más bien es mi última mañana. Os voy a enseñar rápidamente el hotel que no os lo he enseñado todavía. Aquí tenemos el baño y lo que viene a ser la habitación. Y las vistas que la verdad no son de las mejores, pero bueno. Para lo que lo necesitaba, casi no he pasado tiempo en el hotel, suficientes. Ahora voy a ir al súper a ver si encuentro alguna cosilla que eche de menos para llevarme y luego pronto me iré al aeropuerto. Quiero que veáis la cantidad de tipos de pasta que hay aquí, ¿vale? Para que entendáis cuando digo que allí no encuentro experiencias, ¿vale? Os voy a enseñar todo el pasillo. Y a mí las que más me gustan, que en España no las hay, son estos. Que vienen a ser como los normales, pero a la mitad. Entonces es como que están más ricos. Porque te llenan menos. Pero vamos, flipad el tipo de cantidad de pasta que hay aquí, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!